Doctor Fernando, en el día 48 ya de la invasión de Rusia a Ucrania, la guerra está escalando a un nivel atroz. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, sigue dirigiéndose a los parlamentarios de todo el mundo. Esta vez compareció por videoconferencia ante el Parlamento de Estonia y aseguró que Rusia está usando bombas de fósforo en su territorio contra civiles ucranianos. Una vez más pidió que se encuentren instrumentos para presionar a Rusia porque estaría además deportando por la fuerza a los ucranianos y pidió que se continúe con las sanciones como una única vía para obligar a Putin a aceptar la paz. Sin embargo, como lo anunciábamos ayer, Rusia está a punto de tomarse la ciudad de Mariupol, que aún no ha caído, pero según reportó el diario español El Mundo, sus habitantes ya están fuera de combate y solo queda un grupo de soldados del batallón Azov y de la Brigada 36 de la Marina Ucraniana que están allí aguantando. Y según informó el Ministerio de Defensa ruso, en las últimas horas mil de esos hombres ya se habrían rendido, pero Ucrania, doctor Fernando, ha negado esta información. Pero además, como si la masacre en Bucha no fuera poco, doctor Fernando, las autoridades de Mariupol están denunciando que las tropas rusas pretenden eliminar cualquier tipo de prueba que confirme que han cometido crímenes de lesa humanidad en Ucrania y que para esto están utilizando crematorios móviles para destruir cualquier evidencia. Esta información fue publicada a través del canal de Telegram del Ayuntamiento de Mariupol. Dicen que han detectado 13 crematorios móviles en la ciudad para limpiar las calles de los cuerpos de civiles muertos y que las fuerzas de ocupación rusa tratan de detectar a todos los posibles testigos de las atrocidades para eliminarlos. Además, las italianas, doctor Fernando, han denunciado violaciones a niñas y adolescentes en zonas ocupadas por parte del ejército ruso. Por ejemplo, esta información fue dada por la defensora del pueblo ucraniana, Ludmila Denisova, al diario El New York Times. También tienen el reporte de la violación de 25 niñas y adolescentes entre los 11 y 14 años en un sótano de la localidad de Bucha, el mismo lugar donde cientos de civiles fueron masacrados. Denisova agregó que nueve de estas niñas ultrajadas, doctor Fernando, han quedado embarazadas y que además, y esto sí me parte el corazón, que los soldados rusos les habían dicho que las violarían de tal manera que no querrían tener relaciones sexuales con ningún hombre para evitar que tengan hijos ucranianos. Mientras tanto, y usted ya lo acaba de anunciar, el presidente estadounidense Joe Biden en medio de un acto en el estado de Iowa se refirió a Vladimir Putin como un dictador que está cometiendo genocidio en Ucrania. Y además, Estados Unidos ya está preparando el envío de helicópteros y artillería a ese país. Ademaría por Dios, la famosa invasión a Ucrania de este salvaje, de este tal.